Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más. Mi nombre es Ángela Solís y estas son las noticias más relevantes para la tarde de este 12 de junio aquí en El Capitalino. De acuerdo con la Secretaría de Salud Federal, durante la Estrategia Nacional de Vacunación se han aplicado más de 36.430.953 dosis contra COVID a 25.465.992 personas en el país. Además, se dio a conocer que durante el 10 de junio se aplicaron 611.944 dosis, siendo el Estado de México la entidad con mayor número de inoculaciones. El exgobernador de Nayarit, Roberto N., fue vinculado a proceso por presunto ejercicio indebido de funciones. El ex servidor público se mantendrá en prisión preventiva. Un juez de control determinó un plazo de cuatro meses para que se lleven a cabo las investigaciones complementarias. En el marco del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil 2019, reveló que Tlaxcala registra la sexta tasa más alta a nivel nacional de trabajo infantil, con 13.9% con respecto a la población de 5 a 17 años, ubicándose por debajo de los estados de Oaxaca, Puebla, Chiapas, Michoacán y San Luis Potosí. En Información del Mundo, la madrugada de este sábado se registró un tiroteo en el centro de Austin, Texas, dejando 13 personas heridas, de las cuales dos se encuentran graves. El jefe interino de la policía local, Joseph Chacon, informó que el atacante huyó. Las autoridades iniciarán la investigación correspondiente para determinar las causas del tiroteo y dar con el atacante. Estas fueron las notas más relevantes de esta tarde. Los invitamos a consultar nuestro sitio web www.elcapitalino.mx para continuar informados y seguir nuestras redes sociales arroba mx capitalino. Yo soy Ángela Solís. Que tengan muy buena tarde.